El siluato, movió Lugano, balón jugado hacia atrás Se adelanta Zara, tiene el centro sobre el área, pasado, hay un rebote Viene ingresando Mancini, está para el pelotas, está Mancini Rebote, pegó esa pelota en el número 4, sallado Esto lo podrá vivir en Ensenada Domingo, 11 horas, o la repetición del lunes a las 20 Se viene al ataque de Madeo Carrizo Va a defensor de Camaseres, Carrizo busca el primero rojo Ahí va Carrizo, levanta esa pelota contra el área Salta Zara, está ahí, está, gol ¡Gol! 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 El defensor de Camaseres Busca el primero rojo, centro de Carrizo La cabeza de Vivo Zárate Ya gana el líder de Transura en 10 minutos Defensor de Camaseres 1, Atlético Lugano 0 Y acá dice el balón, pone el centro sobre el área Un cabezazo hacia atrás Va el remate de Pérez Saca el arquero Rojas Otro remate Saca Tarquino de cabeza, vino Ucares Llevaró Lucio Bernal Ahí va el chaqueño Bernal con Mancini, está habilitado Corre Bernal Va Bernal, va Bernal, va Bernal, va Bernal El segundo Bernal y es penal Penal para defensores de Camaseres No derribaron a Lucio Bernal El número 2, Mauricio Corrado Y en 36 minutos Hay penal para el puntero de Clausura Y fue amonestado el número 2, Corrado Dar el marcador Va a rematar Gabriel Mancini Silbato de Marcelo Sánchez Ahí llegó Mancini Le pegó ¡Gol! ¡Gol! Los defensores de Camaseres Con mucha calidad Pero que se moviera Vega La puso abajo Despacito A izquierda del arquero de Lugano Cantagol El líder de Clausura Defensores de Camaseres 2 Atlético Lugano 0 El toque corto 1 para Pacheco Remató y un rebote Va el remate ¡Gol! ¡Gol! Gol de Atlético Lugano El número 9 Fabián Ordóñez Después del rebote Descuenta el equipo visitante En 40 minutos Desde primer tiempo Defensores de Camaseres 2 Atlético Lugano 1 Brazo Saca Marcelo Chapeta de cabeza Y a buscar Zárate Gana la mitad de la cancha de Velázquez Apura Zárate Sonó el silbato Terminó el primer tiempo 2 a 1 Gana Defensores de Camaseres Sobre Atlético Lugano Bernal Mancini Frente al balón Silbato del árbitro Comenzó el segundo tiempo Mancini atrás La posición Zárate Se viene al ataque Ahí va Zárate Corre Zárate Va a llegar para el centro Contraer Le cae para Bernal Y va Bernal Tiró A las manos Del arquero Vega Todo está como estaba antes Entonces 2 a 1 Al rojo Y se viene Lugano Ahora con Ordoña Remató Afuera Se perdió El empate Lugano Libre Ahí viene el centro Sobre el área Sale Vega Rechaza con los puños Ahí lo tiene Zárate Remató Y la pelota Al lado del poste izquierdo Lucha Zárate Entre dos Buena acción de Zárate Tocó para Gabriel Mancini Va el rojo a liquidarlo Ahí va Mancini Tiró Cerre Cadrán Lo superior izquierdo 5 habilidades De primera Se lo dio para Pablo Casado Va Mancini por el medio El rojo Quiere liquidarlo Va Casado Ingresa al área Sigue Pablo Ahí la toma número 15 Traba Luch Insiste Casado Remató Palo Y afuera Esquina le va a pegar Zárate Cuega Le dice Marcelo Sánchez Zárate con el centro Pelota arriba Casado Diego Rodríguez Ahí lo tuvo Cuaglia Pega de paleta Cuaglia Tapó el arquero De milagro Pierde la posibilidad El tercero Defensor de Camasel Lo tuvo Fernando Cuaglia Taria Otro que hace eso más Saco Marcos Caminos Vivo que era el ruso Da Ponte Da Ponte para Pablo Casado Avanza Defensor de Camasel Seguire Pablo Casado Va Casado Casado Abre que inventa Casado 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 Ahí está Golazo 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 Gol De defensores de Camasel Me pongo de pie Lo aplaudo Un notable gol De Pablo Casado Para el esquidor De Peito Para que defensores De Camasel Sea El equipo imbatible De la primera C Para que sume Su decimosegunda Victoria consecutiva Novena En este campeonato Pablo Casado Para ponerle un marquito Defensor de Camasel 3 Atlético Lugano 1 Alborno Si el centro Marca Zarate Roba esa pelota Valrojo Que tiene tiempo Para uno más Zarate con el balón Mancini abierto Por la derecha Ahí se viene Zarate Pide Mancini Pide Mancini Va el pelotazo Desarate para Mancini Ahí tiene suyo hueso Ahí va Mancini 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 Enganchó Va a hacer un golazo También Mancini Mancini Que la gira de lujo Mancini Gol Gol El defensor De Camasel Es lujosa definición De Gabriel Mancini Cuando en este equipo Aparecen los que saben Se ven estos goles Gabriel Mancini En 45 minutos De segundo tiempo El puntero De la selegana 4 a 1 Lugano 4 a 1 Lugano 4 a 1 Atletico Lugano Le hace sonar Su siluato Marcelo Sánchez Goleada De defensores De Cambaceres Le ganó 4 a 1 Atlético Lugano Hasta Conservative Imprensivo 1 Saludo 5 a 1 Lugano